Lo que en esta parroquia estamos pidiendo es el cambio de la señora Teniente Político. Pedimos una oportunidad para el resto de jóvenes de la parroquia o para la persona que esté capacitada para ocupar ese cargo. Es bastante el malestar ya de la comunidad, porque la señora ha permanecido ya creo que alrededor de ocho años a diez años, no estoy muy segura. Pero piden cambio, el cambio en la comunidad, o sea que se cambie de Teniente Político como en los demás lugares, porque en este, como digo, no ha habido cambio. En cuanto tiene que ver a posibles argumentos como para solicitar este cambio, ¿habría algo para acotar en este sentido? Sí, bueno, la comunidad también manifiesta que muchas veces van a pedir ayuda a la señora Teniente Político, y ella también les manifiesta, bueno, que no es de su competencia, y piensan algunos que sí, en parte de algunas denuncias que han hecho, sí podría ser de su competencia, aunque aquí la comunidad, pues, muchas veces ignoramos que nomás es competencia de la tenencia política. Por eso también pedimos a las autoridades, si es posible, que vinieran y que nos prestaran atención para poder socializar, o sea, que nomás es competencia de las tenencias políticas. De pronto ha existido un diálogo con el jefe político, con acercamientos a la gobernación de la provincia, para que ustedes expresen esta inquietud que tienen. Sí, de hecho, bueno, en la gobernación se ha presentado ya un oficio, digamos, solicitando el cambio, expresando ya el malestar que tienen por el tema de la permanencia de la señora Teniente Político, y de que en algunos casos, como le digo, piensan que sí es competencia de ella, pero ella argumenta que no. Y sí han presentado un oficio, lo cual en la gobernación, la señora secretaria o quien recibe el oficio, ha manifestado que no podían dar, no podían dar información. De hecho, no han recibido respuesta al oficio que han presentado primero en relación a eso. Y como ya, bueno, no sé, si no se han informado bien o qué ha sucedido, aquí, pues, primero han hecho el, se han manifestado, han cerrado la puerta y todo lo demás. Entonces, conversando con los miembros de Participación Ciudadana, que uno de los señores está presente, es el señor Almedo Naranjo, y la otra señora es la señora Dalila Pérez, conversando con ellos, pues, el día de ayer nos hemos organizado ya mejor, o sea, para empezar llamando al pueblo a una sesión a las 5 de la tarde, el día de hoy, lunes, para conversar, o sea, que el pueblo se manifieste también, o sea, la totalidad, porque en la realidad ha habido firmas que en la primera solicitud que han hecho a la gobernación, muchos han firmado, pero no se encuentran presentes aquí. Y entonces, por eso hemos llamado hoy a las 5 de la tarde a todas las personas que han firmado, para que expresen su malestar o el porqué del cambio también. ¿Qué va a pasar si este pedido, este planteamiento que tienen ustedes, no es escuchado de parte de las autoridades? Pues nosotros hemos considerado ya eso, que puede ser que no nos presten oídos, pues nosotros queríamos ya de antemano, bueno, le agradecemos, y vamos a recurrir ya a los medios de comunicación y continuar aquí con el plantón, no permitiéndoles el ingreso a las oficinas, tanto a la junta parroquial y a la tenencia política, bueno, que se ingresa por la misma puerta, o sea, nosotros seguiremos pidiendo. Pero ahora, al cerrar el gobierno parroquial, la tenencia política, ¿de pronto no estamos en contra de la misma población, porque se pueden detener algunos proyectos que se puedan ejecutar de parte de estas entidades? Claro, sí, se perjudicaría también, pero nosotros no estamos dispuestos a dar marcha atrás, ya nos pusimos a esto y vamos a continuar. ¿Buscan el diálogo para llegar a una solución? Sí, buscamos el diálogo, en ningún momento queremos agredir, ni verbal, ni físicamente, a nadie. Nosotros estamos de la manera más respetuosa aquí, el día viernes igual tengo entendido que también se manifestaron, yo no estuve presente, pero también se manifestaron sin ofender a nadie, sin agredir a nadie. Sí, entonces vamos a continuar con la medida de lucha, la protesta es pacífica.